Respirándose en mi organismo y terminamos enfermando. Vamos con otro tema. Chile lidera el ranking de países latinoamericanos que consume de manera electrónica e incluso se prevé que el uso de esta vía aumente, alcanzando a un crecimiento del 21% para el 2018. Queremos conversar sobre este tema y nos acompaña ya en el estudio Claudio Solá, gerente de innovación de la Universidad San Sebastián. Claudio, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias Carolina por la invitación. A ver, tenemos estas cifras que nos hacen liderar, ser los países que más zapatos compramos según las mujeres. En este caso la compra por internet. Estábamos conversando justo recién antes de la entrevista, antes de ir a cámara. ¿Qué tan listas están las redes y el acceso a internet en nuestro país para poder liderar esta lista? Porque siempre nos quejamos de la centralización de Santiago y no siempre se toma en cuenta a otras ciudades en otras regiones. Bueno, la tendencia obviamente parte, las inversiones parten por las ciudades cabeceras y tal vez ahí hay una oportunidad de ecualizar el acceso a las regiones más aisladas. Pero yo creo que no solamente el tema tiene que ver con la inversión en infraestructura. De hecho, hay un índice, el REER-NES. Sí, REER-NES. Este índice... Y ahí alcanzamos el 55%. Estamos muy bien, exactamente, 55,6. A ver, pero definamos qué es lo que es este índice, porque no todo el mundo leyó el estudio. Claro, a esto digo, a este índice lo que mide no es solamente la cantidad de tecnología, sino también el uso que hacemos de ella. Es una realidad típica de la gente que trabaja en sistemas informáticos y comunicaciones, poner a disposición de la gente tecnología. Pero eso solo, yo diría, la mitad del desafío. La otra mitad es que la gente la adopte. Entonces, el nivel de apropiación, que sería el concepto adecuado aquí, es un tema relevante. Entonces, yo diría que el segundo paso, junto con tener buenas redes, son las políticas de estímulo y temas como el acceso a la bancarización, porque después viene el medio de pago electrónico. Y si yo no tengo suficientes ingresos para poder acceder a un medio electrónico, como una tarjeta de crédito, voy a estar un poco fuera de esta oportunidad. A ver, dentro del estudio también se arma un perfil de los consumidores, y arman cuatro perfiles. Exactamente. Dentro de ellos están los tradicionalistas, que no compran nunca por Internet, ¿verdad? Pero hablan más bien de un factor de edad, más que un factor económico, más que el acceso a esta tarjeta de crédito o a un medio que nos permita pagar a través de un medio electrónico. ¿Tiene que ver, y dónde hay mayor oportunidad? En cuanto a la edad de la persona, que no está acostumbrada a hacer compras por Internet, digamos, o el nivel socioeconómico. Efectivamente, el estudio muestra que hay un tema de edades. Los compradores que más compran son los más jóvenes. O también de la mano con una mayor educación y también con el acceso económico, como usted bien decía. Exactamente. Por lo tanto, desde nuestra perspectiva como universidad, nosotros vemos también la oportunidad de mejorar el acceso a la educación. Y ahí podría haber una gente que acelerara el acceso. Porque al tener más educación, yo entiendo mejor el sistema, pierdo el miedo a colocar mi tarjeta, porque comprendo cómo funciona el esquema. Cuando estoy a merced de una infraestructura que no conozco, es evidente que voy a tratar de no arriesgarme. Ahora bien, cuando hablamos y volvamos un poquitito a la bancarización, porque también me parece importante, hay mucha desconfianza muchas veces. Uno le pregunta a la gente, bueno, compra por Internet, es más cómodo muchas veces, es más rápido para algunos. Sí, pero a la hora de pagar a mí ya me da miedo. Entonces no lo hago. ¿Qué tan seguras son las políticas que tenemos hoy en Chile disponibles para usar esta tarjeta de crédito y entregar todos nuestros datos? Porque hay que ponerlo todo. Mira, yo lo que veo es que, desde el punto de vista técnico, están las redes con navegación segura. Hay una serie de elementos de validación. Ahora, todos los sistemas siempre llegan a un punto que pueden llegar a ser vulnerados. Pero uno lo que observa es que aquella persona que ya tiene la primera experiencia exitosa, luego comienza ya a perder este miedo. Entonces, tiene que ver mucho con las experiencias. Yo diría que hoy día es bastante seguro. De hecho, existe en la banca un sistema para poder pedir un número especial de transacción, en el cual yo no expongo mi tarjeta. Muchos bancos ofrecen un número especial que vale por una única vez y que se comporta como una tarjeta de crédito, por lo tanto no podría ser clonado. Entonces, hay dispositivos y opciones. Por lo tanto, vuelvo al punto anterior. Es importante educarse y entender las oportunidades para bajar estos riesgos. Ahora, lo otro es el negocio asociado a la venta por Internet, que es la distribución. Exacto. Y ahí también hay una desconfianza importante. Mucha gente dice, sí, bueno, yo tuve una mala... Generalmente es porque hubo una mala experiencia o alguien le contó de, mira, yo compré, pero me llegó X cantidad de tiempo después, no me llegó y el trámite que tuve que hacer para que me devolviera la plata fue enorme. ¿Cómo está esa parte? Porque también es parte del negocio. Yo lo voy a responder desde una experiencia personal. Cuando uno pide el despacho, uno puede usar correos privados o correos públicos. En los casos de los correos públicos hay demoras largas. Ahí empieza uno la desconfianza, se habrá perdido, no se habrá perdido. Ahí hay un tema que tiene que ver también con cuánto estoy dispuesto yo a invertir para asegurar la calidad de mi envío. Ahora, cuando tengo el problema, también está la posibilidad de la devolución. Y en eso yo he visto que hay una alta mejora en los servicios. Hay nuevos sitios, sobre todo en China, como el grupo Alibaba, que la verdad es que uno reclama por algo y la verdad es que le mandan inmediatamente un... Entonces, todo este nuevo comportamiento del proceso logístico está haciendo aumentar las confianzas. Absolutamente, pero sí me parece importante cuando hablamos de la distribución. Y uno dice, sí, uno puede elegir, ¿verdad? Pero es que debería ser estándar que funcione. Porque obviamente uno puede pagar más y entonces le llega más rápido el producto. Tal vez con mayores seguros, si es un producto que viene desde muy lejos y es muy caro. Pero es que debería ser que el estándar ya funcione. O sea, si a mí me dicen que en 15 días llega, que llegue en 15 días, no en un mes y medio. Yo creo que existe la voluntad, sin embargo, hay que considerar que hay momentos del año en que la demanda por el servicio de transporte de bultos en el mundo colapsa. Es decir, es típico el proceso que se da en el Black Friday, en el Cyber Monday. Hay momentos de Navidad. Si uno compra en esa época, ten por seguro que los paquetes van a llegar totalmente demorados. Entonces, yo creo que los estándares están, pero lo que cuesta es mantenerlos permanentes mes a mes. De hecho, parte de este e-readiness que estamos conversando, ¿verdad? Nos compara con Francia, o compara la región con Francia, ¿verdad? Que dentro de Europa es un muy buen cliente por Internet. Pero me llamó la atención que dentro de los países que se comparan, con los cuales nos comparan a nosotros dentro de este estudio, está México. Y México, por su proximidad con Estados Unidos, yo hubiese pensado que estaba mucho más listo para comprar por Internet que nosotros. Que muchas veces alegamos y decimos, sí, pero estamos ahí abajo, al final del continente, claro. ¿Quién se va a preocupar de un mercado que no solamente es chico, por la cantidad de habitantes, sino que además queda tan lejos geográficamente? Yo lo podría, ya aquí estoy aventurando un juicio, pero me da la sensación que el tamaño de país y el tema del acceso a la bancarización podría tener la explicación. Chile es sorprendente porque sus números en proporción a su PIB es de los mejores de la región. O sea, efectivamente somos un mercado muy pequeño, pero si uno compara el estándar este contra el PIB, es uno de los mejores. Sí, por eso es que estamos liderando... Eso significa que nuestros procesos de transferencia, de conocimiento a las personas respecto de cómo comprar con este sistema, están siendo efectivos. El índice también mide cuál es la efectividad de los gobiernos, ¿no es cierto?, para incentivar la compra. Y en ese sentido parece ser que nuestro país ha sido exitoso, más exitoso al menos que este que mencionas tú, digamos. Porque eso sería, podría estar la explicación. La verdad es que no... Y para ver, aquellos que nos estén viendo y que tengan un negocio, que quieran empezar a aventurarse a vender por internet, o que ya lo hagan pero quieran crecer, ¿dónde sean las principales oportunidades? En aquellos que hay que mejorarle la capacidad de pago, en quienes aún todavía no se atreven a hacerlo por un poco de desconfianza y que generan mayores confianzas, ¿o dónde está? O en conquistar a esa persona un poco mayor que todavía no está muy convencido con el sistema. Cuando uno mira los cuatro perfiles, hay un comprador que hace una compra al mes, no sé si es el navegador experto, después está el explorador, que es uno que está comprando uno a ocho veces al mes. Después viene el espectador, que se compra tal vez una vez. Yo creo que ahí puede haber un espacio porque... El que está mirando por detrás del hombro y a ver si lo te gusta. Sí, primero porque hay una cosa interesante, hay igualdad de género en todos los grupos. O sea, esto es válido para hombres y mujeres, lo cual es una oportunidad muy interesante de mercado. Y lo segundo es que es el grupo más grande, donde está... Cuando le pregunta a uno a estos consumidores cómo se declaran ellos, ahí es donde está el porcentaje mayor, por lo tanto es donde está la oportunidad de crecer. Entonces yo recomendaría mirar al grupo de los espectadores, que se llaman, ¿no? Y entre los espectadores y los tradicionalistas, que son los que no compran nunca, representan el 52% de los compradores de Internet. O sea, por lo tanto hay una oportunidad enorme ahí. Perfecto. Ahí entonces hay que poner las fichas, como dicen. Al menos yo las pondría aquí. ¿Les gusta el café? Sí. Quédense entonces a ver la siguiente nota con nosotros. ¿Por qué? Claro, porque las ventas de café fresco en nuestro país han crecido más de tres veces.